muy buenas chavales bienvenidos un día más hoy vamos a ver uno de esos juegos que podemos descargar desde la store de playstation 4 se trata de black light retribución un shooter en primera persona orientado al multijugador y como ocurre con su versión para pc adopta un modelo de negocio free to play esto quiere decir que podemos descargarlo y jugarlo completamente gratis pero tenemos la opción de acceder a diversas mejoras a través de micro transacciones sin duda el mayor atractivo de black light retribución es que ofrece partida multijugador sin tener que gastar ni un solo céntimo además tiene una buena variedad de modos de juego como el clásico dura de muerte por equipos capturar la bandera baja confirmada dominación y dura muerte conforme vayamos progresando en las partidas ganaremos una serie de puntos que podemos invertir en la personalización de nuestro personaje comprando nuevas armas y accesorios ya sea por un tiempo limitado para siempre pero esta última opción será muchísimo más cara black light retribución tiene un ritmo de juego muy acelerado aunque la adaptación de los controles del pc a la consola no responde del todo bien cuando queremos apuntar con nuestro arma y aceptar a un enemigo pero una vez que nos acostumbremos a su peculiar jugabilidad y comencemos a sumar muertes empezaremos a disfrutar del juego gráficamente black light retribución tiene un acabado más que correcto teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego gratuito y aunque no brilla en el conjunto general sí que tiene detalles importantes como algunos modelos de las armas y efectos de iluminación a través de algunas estructuras y el sonido y la ambientación están bastante logrados aunque no terminan de sorprender aunque hay que dejar bien claro que se trata de un producto en fase beta black light retribución de momento tiene algunos pequeños problemas de lag durante las partidas que hacen que en ocasiones sea casi imposible acertar dos disparos seguidos a nuestro enemigo después de nosotros Si quieres saber más sobre Blacklight Retribution, simplemente tienes que ir a la Story de tu PlayStation 4 y descargarlo ya que es totalmente gratuito. Pues espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.